Que se suelten de las manos, que dirijan su mirada hacia acá donde está Jesús y con mucho amor le cantamos un canto de adoración Si puedes ponerte de rodillas, hazlo Corazón, Señor, se derrama ante tu altar, tómalo y te lo quiero entregar Consúmerlo en el fuego de tu amor, que sea un ardillo en santa comunión Todo lo que soy, todo te lo doy, toma mi vida como ofrenda de amor Pues fuera de mí, tan solo por ti me quiero consumir He nacido para amarte, para adorarte, amarte más que a mí mismo Solo por ti, mi buen Jesús Corazón, Señor, se derrama ante tu altar, tómalo y te lo quiero entregar Consúmerlo en el fuego de tu altar, tómalo y te lo doy, toma mi vida como ofrenda de amor Adorado Dúrgamos boards Arata